No estarás decepcionada. Hicimos la mejor tarjeta. ¡Feliz Día de las Madres! Chicos, lo siento, pero creo que hay un error en su tarjeta. Dice, súper mejor mamá, pero me temo que es la mía. Viejo, solo hay una súper mejor mamá. Y lo único que tu mamá es, es súper maraca.